Esta canción va dedicada para todos los hombres que están enamorados Y se les fue una mujer Y no saben cómo expresar lo que sienten Dice, 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 dice Amor, escucho las palabras Si eres un sueño que te predica en verdad, ya no te atrevo Cuando yo quisiera, cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible poder olvidar a aquel hombre si apasionado Será posible decirte que por fin yo no te amo Lo que te da mucho amor es que no vienes a este mar no poder volar Y aunque te doy en el mar es imposible que te vuelva a olvidar ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es? No se oye No se oye ¿Cómo es que decirte? ¿Por qué? ¿Por qué? No se oye No te oye No te oye No te amo No te explico Es el fruto de este amor, lo veo como un juego Y al fin de la jugada tú saliste ganadora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar estando a tu lado Me enseñaste a querer y me hiciste su daño Fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor Cuando me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a querer y me enseñar esto que siento Porque eres tu, mi querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Quiero México, make some noise, México Quiero una boya de las mujeres, dice Come on Será tu ego que te empiezo a otro hombre con dinero Y si es así, te trataré de enseñarme por completo Ay, Dios, serán tus cartas y amor La soledad que me hace recordarte Por las novedades que tú veías tan ansiosa tomando café Tú eres mi amor, mi única manera fue llorar tenerte aquí Porque tu dimensión y la esperanza de que tú hablas a mí Y si me enseñaste a querer y me enseñar esto que siento Y que eres tu, mi querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Y que saldrá este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Y que el momento del amor te vio dar instrucciones para evitar el sufrimiento Y que Dios me ha concedido por lo menos verte Quizás porque rogué una vez más tenerte Pero hoy me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu familia no me ama Y cada mañanita despierto un infeliz y yo soy uno de ellos porque sufre por ti Papá me dijo, quiero llorar por mujeres y por ti eso es lo que hago Dice ¡Felizme! Show me Not to forget you Oh please mi amor No, no ¡Felizme! Show me Not to forget you Oh please mi amor No, no ¿Cómo que dice? Dice Esta noche quiero volver a verte y vivir contigo Un aventura No, 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 no Esta noche quiero volver a vertir contigo una aventura Esta noche quiero volver a vertir contigo una aventura Esta noche quiero volver a vertir contigo una aventura Show me where to forget you Púmplice mi amor